La Fiscalía General de la Nación da a conocer informe acerca de la judicialización de uno de los presuntos responsables del secuestro de cinco funcionarios de la Alcaldía de Santa Rosa del Sur, en hechos sucedidos en junio de 2023. Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario para Omar Rafael Arrieta Barrios, presunto responsable del secuestro de los cinco funcionarios de la Alcaldía de Santa Rosa del Sur, quienes permanecieron 17 días privados de la libertad. El hoy asegurado, quien sería integrante del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del ELN, sería uno de los responsables del secuestro de los funcionarios públicos, quienes al momento de ser privados de la libertad realizaban capacitaciones a la comunidad en el corregimiento de San Lucas. Los funcionarios adscritos a la Secretaría de Tránsito fueron intimidados con armas de fuego y llevados a zonas rurales donde estuvieron retenidos durante 17 días, en los que permanecieron en cautiverio. En una acción coordinada entre la Fiscalía, la Policía del Magdalena Medio y el Ejército Nacional, se permitió la captura de Arrieta Barrios el pasado 22 de junio. Al capturado se le imputaron cargos por los delitos de rebelión y secuestro agravado, fabricación, tráfico, porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.